Pity Álvarez formó una nueva agrupación con tres chicas cordobesas. Para su primer presentación en Argentina organizaron un asado criollo. ¿Alguna apuesta? Porque es raro esto. No, ninguna apuesta. Esto es un asado y esto es festejo. Bárbaro, la verdad, siquiera todas las conferencias de prensa fueron así. Y bueno, sí, acá son todas así. Está todo buenísimo. Estamos disfrutando mucho, ahora la banda está sonando un montón. Bueno, nadie ha propuesto un asado, un aplauso para el asador. Así que nosotros por lo menos queremos la palabra subida. Acá es un asado para el aplausador. Es al revés. Salió bárbaro, ¿eh? No, bárbaro, bárbaro que hayan venido ustedes. Muchísimas gracias realmente. El tema era convocarlo y hacer algo para que pudiéramos estar tranquilos, más distendidos como debe ser con este tipo de artistas. Así que está todo bárbaro. Vamos a ver si podemos mostrar algo de Lucila Cueva, pero en realidad estamos con otra formación, que es con, bueno, con Pity Álvarez. Que ya ha dado en llamarse inconscientes, Pity y sus inconscientes. Bueno, vamos a presentar temas que nos gustan, en realidad son la mayoría covers, pero temas clásicos de rock que nos gusta tocar, que disfrutamos de tocar. Es algo nuevo que lo estamos estrenando acá, fue una proposición que nos hizo Pity. Justo tres podrían haberse llamado a las ángeles de Pity. De atrás no se puede ser los tres chiflados también, cualquier cosa, pero en realidad es bueno unirse y hacer cosas juntos con un artista con tanto reconocimiento como Pity, que también nos da una experiencia agregada a lo que traemos ya desde hace seis años. Tenemos otra gente que también nos ha tirado un par de ondas, pero de así poder tocar y armar esta confluencia no se nos había dado antes. Bueno, pero viene de un año muy exitoso, ¿no? Porque en lo que va del año es ser banda revelación, ser teloneros de la renga. Y arrancamos con el Cosquín este año y estuvimos en Buenos Aires hace unas semanas atrás, también hicimos tres fechas. Una en Cavern, un pub, en el Victoria, en San Telmo. Están justo con las chicas de queda selva también, una banda amiga. Digamos, el disco que salió en diciembre del año pasado, pero todavía estábamos presentándolo. Y con un clip que está rotando en MTV. Esto no puede pasar, sintiendo que las vibras se me van poniendo la cabeza en esto. Ahora, sacame una duda. Eso del nombre de la banda. Es Lucila Cuevas, nombre y apellido. Pues Lucila Cuevas, una banda de tres chicas que da medio... Mire, señora, señor, tómelo como quiera. Esto es a su decisión intelectual. Lucila Cuevas, nombre y apellido. Y tocamos con ellos hace muchísimo tiempo en Berrotarán. Nos fuimos a ver el Oye Rey y me ofrecieron tocar a mí. Y como yo estaba con el batero, la pasamos re bien. Tocamos en un desfile, nada que ver, en el medio de la calle. No tenía que ver dónde estábamos tocando, pero estuvo bueno. Volviste al rol de músico, porque yo no sé si vos te acordás, pero hace mucho tiempo en talleres, fuiste camarógrafo de Boomerang. Para Boomerang, en exclusiva, las toma el protagonista, señores. Sí, que me prestaron un casetito ustedes que yo me había quedado sin caset. No, no lo dejé de hacer eso todavía. ¿Ah, no lo dejás de hacer? Sigo registrando todo. Bueno, nosotros te vamos a dar entonces nuestras imágenes de archivo, así las tenés. Estaría bueno, dale. Yo les puedo pasar mi backstage. A veces hago back the back. ¿Cómo es? ¿Los preparativos? Como cuando filmás un backstage. Cuando ves que están haciendo un back, vos lo estás viendo desde afuera. Estaría bueno ver el back the back the back. ¿Y el show ni lo filmás? No. No te queda ni tiempo. No, no, no. Me interesa más la previa. ¿Ya tenés demasiados archivados? Sí, no los veo, aparte. Lo tenemos que filmar eso, tenemos que mostrar así. Yo te muestro una valija así, sale una luz. No, no se muestra que hay así, tipo, viste. Esas películas que no sabés si hay. Si hay droga, si hay dinero, si hay... ¿Algo valioso o seguro? Rock and roll. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero porque es para nuestro. Esas películas que no sabés si hay. Esas películas que no sabés si hay. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¡Gracias! ¿Cómo ponemos los créditos? ¿Iluminación, Piti Álvarez? Técnica. Técnica, técnica de Piti Álvarez. Perfecto. ¿Qué pasa? Sí, está bárbaro. Porque no tenía luz. Piti, podemos hacer una nota muy cortita acá afuera? Porque no tenemos ni luz para ir adentro. ¿Qué pensás que se va a decir de vos el día de mañana? ¿Cómo querés que te recuerden? Cuando yo decidí a partir, ya dejé dicho de que no quiero velatorio ni nada de eso. Quiero ser cremado y quiero que me pongan en una bolsa de Proplan. Quiero que me coman mis perros. ¿Y qué pensás que se va a decir de vos en los medios, en todos lados? Que estoy adentro de tres perros. Yo me convertí en perro. Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gustan mi guitarra James Bond y Madonna. Me gustan los perros, me gustan mi estéreo, me gustan la calle y algunas otras cosas. Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan. En un disco casi tirabas la idea de que te iba a convertir en hormiga o algo así. Ahora es perro. ¿Sabés qué? Creo que me equivoqué con las hormigas, ¿no? Creo que son las abejas. Porque tiene que tener alas la próxima especie. Ya vienen dos discos medios apocalípticos. Este también tiene una idea media. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? No, no, pero es muy así, muy ciencia ficción. Lo que va a pasar mañana es otra cosa. Algo parecido, pero no así como yo lo estoy contando. Lo estoy contando como una historia, ¿no? Como una novela. Pero no como yo veo las cosas. Siempre un saludo a la gente de Boomerang. Que va y viene, pero siempre está. No, 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 no.